así que tenga carro y que ofrecen ustedes a cambio porque no me gustan los feos y usted que ofrece a cambio de las amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy le vamos a preguntar a las mujeres qué características debería tener un hombre para salir con él quédense y disfruten del vídeo cómo está muy bien bastante bien cuál es su nombre joana garcía andrea marcia heidi saori laura daniela cindia garcía valeri alejandra y hay milo cuánto cree vos que debe ganar un hombre para salir con él no sé 15.000 15.000 con un chavo que gane menos de 15.000 pues no no porque no creo que no me daría lo que yo ocupo ok ok que tendría que darte no sea muchas cosas y vos que ofrecen yo pues mire y ya qué opinan ustedes es un buen trato para usted marcia que debería tener un hombre para salir con él qué pasó que vamos a ver cuente no suelte la marca un buen carácter buen carácter que sea bueno por dentro como así que tenga un buen corazón que tenga un buen corazón eso dicen todas y el físico no importa tanto no importa y porque es bueno por dentro no sé el gesto que hizo pero en eso no vamos a ver no 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 que cada tenga carros así que tenga carro que carro tendría que tener cualquiera con tal no ande a pie inteligente no ok excelente y cuánto tendría que ganar para salir con él con tal de que se pueda sobrevivir no se me resbala igual de su distancia algunos 20.000 20.000 mínimo 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 ahora una pregunta marcia usted que ofrece que ofrezco mi sonrisa eso es todo bueno que les parece un buen trato bueno cuéntenme ustedes gracias marcia que debería tener dinero dinero que más un buen carro buen humor buen humor también y dinero y carro también no necesariamente no necesariamente cuánto debería de ganar un hombre para tener una relación con algo mínimo contarme de ahí comida y que ofrecen ustedes a cambio es un buen trato parece un buen trato verdad todo lo que él quiera sin distinción lo que sea eso es pecado no sé que sea respetuoso que más guapo obvio guapo obvio porque obviamente guapo porque no me es delgado alto más alto que yo contando sea enano como caes más cuánto debería de ganar para salir con él no sé por qué no soy interesada pues y ya está muy creíble para que trabaje no importa alejandra para vos que debería tener un hombre para que salga con vos carisma que sea una persona educada que más que sea tranquilo lindo no importa que sea alto guapo feo gordo nada no importa cuánto creemos que debería de ganar para que salga con vos no sé para irnos a comernos unos tacos para sólo para los taquitos entonces que ofrecemos a cambio de toda esa lista de cosas que pedir también invitarlo a unos taquitos quiero vivir ese hermoso sueño con público para un buen trato que rico no está aquí con esos ya te no importa que no ofrezca nada más unos taquitos de pollo ay qué rico cuánto debería ganar un hombre para salir con él hasta levantó la cejita ustedes no lo vieron pero yo sí bueno unos cuantos un salario mínimo dos por lo menos dos salarios mínimos con uno es bien poquito ahora sí es muy poquito no ajusta la verdad y que tendría que tener para ofrecerte ser responsable no pido mucho la verdad que pedís responsable y que me atienda bien detallista de lo mejor que sea guapo que tenga carro no importa no importa no importa no no exige mucho ok mira eso está muy bien y vos qué ofreces bueno igual calidad en todo igual detallista atenderlo bien no tendrán su guapo digo y para vos cómo debería de ser ni muy alto ni muy chaparro y ni muy flaco ni muy corto o sea que sea fitness no tampoco así porque así no ya dijeron que con tal que trabaje que ofrecen ustedes acá años que no sea tacaño así tiene que tener billetes y porque es feo un hombre tacaño que se mida con la novia pregunta es ustedes que ofrecen amor amor respeto que más respeto a él si él me da respeto de lo voy a dar respeto si él me da amor yo lo hará o sea que si no te respetan no deba así te da cacho le pones que no tampoco así mejor lo dejo pues que sea alto delgado que tenga un aspecto físico que se mire guapo que se mire guapo que es muy bien que tenga carro no se moto no no es necesario es necesario aunque y usted que ofrece a cambio digamos de que sea alto guapo atlético mamá ustedes ofrecen usted no sé cómo explicarle bueno sé la oportunidad de estar conmigo que ofertó que debería tener un hombre para salir con él que fuese atento y chistoso y tatuajes le gustan hombres porque no sé se miran más más malos a vos cuánto debería de ganar un hombre para salir con él ahora una pregunta sencillita para terminar vos que ofrecer a cambio de que sea guapo tatuajes que gane 15.000 ser un apoyo para él y ayudarlo a mejorar usted que debería de tener un hombre para salir con él que sea maduro pues me gustan un poco alto y con barba alto y con barba que usen maquillaje de hombre si tiene que lo conoce con barba ya cuando se la quite le sale de puro taco así no me va a gustar veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente cuánto debería de ganar un hombre para que una mujer salga con él yo en lo personal yo creo que eso no debe importar porque tiene que haber un crecimiento de pareja la parte económica y tanto intelectual también entonces usted que ofrece a cambio a cambio de que sea maduro que sea alto con barba y que trabaje obviamente mi cariño y cariño nada más mames les parece un buen trato bueno cuénteme gracias personalidad original plata porque no no sé tener visión y metas no es como que tenga que ganar un montón específico sino que pues de pronto que tenga un trabajo para que se sepa defender él pues se va a pagar sus cosas si se quiere tomar un helado pues se lo toma y ya que ofrece a que el precepto yaltad y soy fiel soy una persona pues que está con la persona en las buenas y en las malas y y oiga pues pero qué bonito se hacen gracias amigas y amigos con eso llegamos al final de este vídeo espero que realmente les haya gustado si es así ustedes ya saben lo que tienen que hacer utilicen todas las opciones que se encuentran abajo darle like comentar y compartir porque esta forma puede muchísimo un fuerte abrazo y hay no vídeos a la próxima